La zona aparece, ya el día aparece, despierta el barrio simple con su carón. Arranca Juan de la noche, ahora que no es de noche, y un pal Julián en su bicicleta. Y en sus mentes tienen un destino, conocen bien el camino. Por donde pasarán, saben también que el día y la noche son creados por la ilusión. De cuando la tierra va vuelta y vuelta alrededor del sol, que calienta tu piel. La zona aparece, ya el día aparece, despierta el barrio simple con su carón. No hubiera pasado, si no se hubieran alcanzado, las coincidencias no tienen ni una ciencia. Y en sus mentes tienen un destino, conocen bien el camino. Por donde pasarán, saben también que el día y la noche son creados. Por la ilusión, dejando la tierra va vuelta y vuelta alrededor del sol, que calienta tu piel. Bien, 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 bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quieres damos cumple! ¡Quieres damos cumple!